Excelente día a todas y a todos. Feliz Día de las Madres. Este día es un momento de integración de la energía femenina, de la energía del amor, en nuestro sistema de redes respectivo y correspondiente, desde nuestro linaje ancestral. Es un momento especial, es un día especial para integrar. Esa energía amorosa de nuestra Madre y también de nuestra Madre Tierra, Gaia, en nuestro corazón. Es un momento para todos y todas de honrar a nuestra Madre en nuestro corazón. De honrar a nuestra Madre Tierra, Gaia, en nuestro corazón. Es un momento de integración, de trabajar los principios del dar y compartir, de observar, desde el gran observador, esta integración amorosa. Desde nuestro linaje ancestral, desde nuestro sistema de redes respectivo y correspondiente, así ya es. Desde nuestro corazón, se expande la luz y el amor en nuestro corazón. Así ya es. Toma un descanso, disfruta este día. Abrazos. Gracias, gracias, gracias.